3, 2, la historia detrás del meme, Fulgencio Hola, mi nombre es Fulgencio Y esta es la historia detrás del meme de Charlie, Charlie Ah, eres tú Sí, creí que tal vez reír me iba a sentir Nada más yo da Ok Todos lo juegan A nadie le importa Luego van a la iglesia Y después a su casa invocar demonios super Tenebrosos Y luego otra vez a la iglesia para que le saquen Esos demonios todos tenebrosos Pero, ¿cuál es la verdadera historia Que oculta esta historia? No, en serio, díganme, yo no sé Fulgencio, tú eres el que nos vas a contar la historia ¿Qué? ¿Y yo por qué? Porque eres el que conduce la historia detrás del meme Tiene sentido, te has ganado un bono Todo comienza en una gran ciudad llamada Zacatecas Zacatecas en realidad es muy pequeño ¿En serio? Sí Bueno, ¿quién sabe de fotografía? En esta ciudad había una hermosa pareja Un hombre y una mujer Tuvieron sexo Tuvieron un hermoso niño llamado Charlie Charly No, el nombre del niño no era Charlie Charly, era Charlie nada más ¿Qué? Sí, no te puedes llamar Charlie, Charlie El niño se llamaba Charlie Era un niño bastante tierno Pero esta familia ocultaba un gran secreto El niño, Charlie Era Hermafrodita Pero Fulgencio, ¿qué es hermafrodita? No sé Pero eso dice en el guión Hermafrodita significa que tienen dos órganos sexuales Uno femenino, o sea un pene Y uno masculino, o sea una vagina Pasó el tiempo y el padre seguía sin estar nada contento Cinco años fueron estos los que pasaron Y la madre obviamente amaba a su hijo Pero el padre, alto de este dolor que sentía Porque él siempre había deseado Un varoncito Le dijo a su hijo tranquilamente Eh hijo, vamos por un helado Y el niño dijo Ok papá, vamos por un helado El padre subió a su hijo a una camioneta Y condujeron durante horas Hasta llegar a un extraño bosque En ese lugar, el padre hizo que el niño jugara con juguetes que él llevaba Mientras que él, sacaba la soga Y armaba todo para lo que iba a hacer A manera de juego, el padre enrolló una cuerda Alrededor del cuello de su hijo Y sin decir más Jaló de la cuerda que estaba enrollada en un árbol Y ahorcó a su hijo El niño sufrió durante unos minutos Pero no cabe duda Que fue una muerte con mucho dolor El padre tomó los lápices que traía en su camioneta Y entonces empezó a clavar fuertemente a los miembros femeninos de su hijo Pues lo que decían era tener un varón Se volvió tan loco que tomó esos lápices Y le abrió el estómago y le sacó todas las miseras Y todo el desayuno Y se puso todo feo Y así Después de asesinar a su hijo El padre no pudo más con ello Comenzó a beber sin control Tomó la camioneta Y avanzó a toda velocidad Hacia un barranco que estaba cerca El padre tomó la decisión de suicidarse Arrojándose al barranco Una gran explosión Terminó con la vida del padre de Charlie La madre desesperada al darse cuenta Que no aparecía ni su esposo ni su hijo Decidió ir a las autoridades a buscarlo Al no dar con ellos Ella decidió tomar la investigación por su cuenta Hasta que un buen día llegó a aquel bosque Donde había ocurrido la masacre Lo único que encontró Fueron dos lápices Con los que había sucedido esa terrible masacre Después de enterarse de lo que le había pasado a su esposo La policía también le entregó un juguete Que pertenecía a Charlie Pues tenía sus iniciales Que habían encontrado en la escena del crimen Confirmaba que esos lápices Y esa sangre que estaban en ellos Pertenecían a su hijo Crimen que no estaba nada seguro De que hubiera pasado Pues el cuerpo de Charlie No había aparecido jamás La madre pasó semanas sufriendo Con esa incertidumbre Y lo único que tenía para contactar a su hijo Eran esos dos lápices La única forma que se lucuró a la madre De contactar a su pequeño Fue usar una hoja de papel En la hoja escribió Si, no, no y si Y formuló la pregunta Charlie, Charlie ¿Estás ahí? La respuesta del lápiz fue que si La madre estaba realmente contenta Por fin había contactado con su pequeño Intentó contarle a todas las personas Sobre este suceso Pero nadie, nadie creía en ella Semanas después Un vecino percibió un olor muy fuerte Llegando de la casa de la madre Así que decidió ir a ver Qué estaba pasando Al llegar a la casa El vecino encontró el cuerpo de la mujer Y a su lado La hoja con los lápices Y las respuestas Señalando la respuesta No El lugar estaba totalmente oscuro Así que el vecino prendió la luz Y al alzar la vista Descubrió que por todas las paredes Estaba escrito con lápiz La misma pregunta Charlie Charlie ¿Podemos parar? Al parecer La madre intentó parar el juego Con Charlie Muchas veces Pero Charlie no la dejó No sabemos Qué pasó Ni cómo murió la madre Pero desde entonces Esto se volvió una leyenda Pero hoy en día Esto se está volviendo viral En las redes sociales Pero recuerda Estás jugando con Charlie Si quieres jugar con Charlie Está bien Estás en todo tu derecho Pero tienes que recordar La pregunta final Charlie, Charlie ¿Podemos parar? Tienes que despedirte siempre De Charlie O Charlie jamás Te dejará tranquilo De hecho Charlie está contigo Acechándote Desde que jugaste ese juego Mi nombre es Urgencio Y esto fue La historia detrás del meme De Charlie Charlie No olvides suscribirte Y comentar Charlie Charlie ¿Podemos parar este video? Picar condones Y que todo el fluido Salga Y no nada más eso Sino que además Te incluye una jeringa Que puedes utilizar Para absorber El semen Que quede en el condón De tu pareja Y